Hola, en esta unidad vamos a estudiar los números racionales, el conjunto Q. Los objetivos que perseguimos en esta unidad es la definición del conjunto de los números racionales, las operaciones de los números racionales y las propiedades de estas operaciones. Haremos hincapié en las operaciones de los números racionales debido a la dificultad intrínseca que encuentran los alumnos de primeros cursos de grado. Los requisitos básicos para aprovechar esta unidad es el conocimiento de los números naturales y de los números enteros, así como sus operaciones. El origen de Q. Como casi cualquier número nuevo, el origen de nuevos números viene de problemas naturales. En este caso, el problema que presentamos aquí es bastante natural. Tenemos cinco pasteles, los queremos repartir entre tres personas y nos preguntamos si eso es posible. Si le damos uno a cada uno, nos van a sobrar dos. Si le damos dos a cada uno, nos va a faltar uno. Luego parece que hay ahí una dificultad. En términos de ecuaciones, vendría a ser equivalente el problema a resolver la ecuación 5 igual a 3 por X. ¿Existe algún número que sea solución de esta ecuación? La respuesta es que si solamente disponemos de los números naturales y de los números enteros, que recordemos que son los números naturales y los números naturales afectados de un signo, pues la respuesta es que no, no es suficiente. Y por tanto, tenemos la necesidad de definir nuevos números. En este caso, se define este nuevo número, 5 partido por 3, 5 sobre 3. A este número se suele llamar fracción o quebrado. Y lo que representa es lo siguiente, es que dividimos la unidad en tres trozos, que es el número de abajo, y lo que hacemos es coger 5 de esos nuevos trozos, que es el número que hay arriba. Con lo cual, lo que haríamos sería dividir cada pastel en tres trocitos y que cada persona se llevase 5 de esos tres trozos. Con lo cual, el reparto es equitativo y perfecto. En general, dados dos números enteros A y B, siempre y cuando B no sea cero, pues se asocia este número, A partido por B o A dividido entre B. A ese número se llama fracción o quebrado, y el conjunto de todas estas fracciones se le llama el conjunto de los números racionales. Esta definición tiene una problemática esencial y es la siguiente. Si damos una fracción, consideramos la fracción A partido por B. Vamos a fijar una pequeña notación en primer lugar. Al número que hay arriba se le llama numerador, y al número que hay abajo, al entero B, se le llama denominador. Decimos que esta fracción es canónica si A y B son primos entre sí. Esta tercera definición es exactamente a lo que venía a decir la dificultad o el problema en la definición de Q, y es el que el número de arriba y el de abajo tengan factores comunes. El ser primos entre sí es que no haya ningún factor primo en común entre A y B. Así, cuando A y B no tienen factores en común, son primos entre sí, se dice que la fracción es canónica. Un ejemplo de esto es lo siguiente. 3 partido por 5 es una fracción canónica, puesto que 3 y 5, que son primos, no tienen factores en común. Sin embargo, 3 sextos sí que tiene problemas, sí que no es canónica, puesto que el 6 se puede descomponer como 2 por 3, el denominador se descompone como 2 por 3, y vemos como numerador y denominador sí que tienen un factor común, el factor 3. Ese factor podríamos eliminarlo y nos quedaría un medio. Vemos que efectivamente dividir algo entre 6 y coger 3 trozos es lo mismo que dividirlo entre 2 y coger uno solo. Por tanto, 3 sextos y un medio parecen representar la misma idea que estábamos definiendo al añadir los números racionales. Y, por tanto, se considera este concepto de igualdad o equivalencia. Decimos que dos fracciones, A partido por B y C partido por D, son equivalentes o iguales si A por D es igual a B por C. Abajo queda bien claro que lo que estamos diciendo es que el producto en cruz coincide, A por D es igual a B por C. De forma natural, extendiéndonos desde los enteros, se definen en Q dos operaciones naturales, la suma y el producto. En este caso vamos a ver primero la suma, dadas dos fracciones A partido por B y C partido por D, se define su suma según esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión se puede utilizar siempre, pero es especialmente ventajosa, digamos que necesaria, si los números B y D, los dos denominadores, son primos entre sí. Es decir, no hay factores comunes. Aprenderse la fórmula sin más es poco útil y poco práctico, pero el algoritmo de computación es muy sencillo. Lo vemos con un ejemplo. Si tenemos un medio más cuatro tercios, lo que hacemos es sencillamente, por un lado, poner en el nuevo denominador el producto de los denominadores y luego en el numerador lo que hacemos es multiplicar en cruz. Uno por tres más cuatro por dos. Cuando B y D son números muy grandes, el producto de B por D es un número excesivamente grande y las cuentas salen bastante engorrosas y por eso es ventajoso considerar una simplificación. Esta simplificación se puede hacer cuando B y D no son primos entre sí y, por tanto, se puede obtener ese número M que vemos en la fórmula, que es el mínimo común múltiplo de estos denominadores. Como en el caso de arriba, aprenderse la fórmula tal cual no tiene sentido, pero lo importante es saber el proceso. En este caso vemos en el ejemplo que tres cuartos más cinco sextos, ¿cómo se operaría? Pues lo que hacemos es considerar dos fracciones, de nuevo consideramos las dos, y cogemos los dos denominadores, el cuatro y el seis. Obtenemos su mínimo común múltiplo, que en este caso es doce, y lo ponemos en los nuevos denominadores. Queremos que la primera fracción sea igual a la primera fracción, equivalente, y que la segunda fracción sea equivalente a la segunda fracción. Para ello, tenemos que multiplicar cada una de estas fracciones por un numerito. ¿Qué numerito? Pues la relación que hay entre los nuevos denominadores. La relación entre doce y cuatro, que es doce entre cuatro, tres, se añadiría en la primera fracción, y la relación entre doce y seis, que son los denominadores de la segunda y la segunda fracción, nos daría el doce partido por seis, que hay que añadir en la segunda. Sencillamente, estos numeritos que estamos añadiendo, el doce dividido entre cuatro y doce dividido entre seis, siempre nos van a dar números enteros, puesto que el doce es el mínimo común múltiplo de los denominadores anteriores. Hacemos la cuenta sin ningún tipo de problema adicional, y en este caso obtenemos diecinueve doceavos. Obsérvese que diecinueve doceavos está en su forma canónica, diecinueve es número primo, doce no lo es, pero el doce no tiene ningún factor diecinueve, por tanto, no hay factores comunes y es la forma canónica del resultado. La otra operación importante en racionales es el producto. ¿Cómo se define el producto de dos fracciones? En este caso es mucho más natural. El producto de dos fracciones será una nueva fracción donde el numerador sea el producto de los numeradores y el denominador el producto de los denominadores. Es decir, lo que está arriba se multiplica, lo que está abajo se multiplica. En este caso, tres quintos por siete sextos sería tres por siete partido de cinco por seis, que nos daría veintiún treintaavos. Hacer las cuentas tan rápidas tiene una desventaja, y es que normalmente la fracción obtenida nunca, normalmente no es la expresión canónica de la fracción, y por eso el consejo que damos es que antes de simplificar intentemos factorizar la fracción y simplificar. En este caso vemos que el numerador está formado por factores primos, el tres y el siete, pero el denominador está descompuesto, está formado por el cinco, que es primo, y el seis, que no es primo, y que se puede descomponer como dos por tres. Una vez que tenemos esta descomposición nos damos cuenta de que ahora hay en común arriba y abajo un factor, el tres, y que por tanto ese factor se puede eliminar. Nos queda siete arriba y cinco y dos abajo. Ya no hay factores comunes arriba y abajo y por tanto podemos simplificar y lo que obtenemos es la forma canónica de la fracción. Las propiedades de Q en las operaciones se heredan básicamente de las que había en los números enteros, la asociativa, la conmutativa, la existencia del elemento neutro, tanto para la suma como para el producto, la distributiva de la suma y del producto, y la existencia del elemento opuesto. Lo que faltaba en los números enteros era la propiedad del elemento simétrico para el producto, y en este caso la génesis de los racionales es exactamente el encontrar un elemento simétrico para la operación del producto, lo que se llama el elemento inverso. Ahora, dado un número racional, siempre podemos encontrar su inverso, dado A será uno partido por A, en realidad, dado una fracción, será cambiar el orden del numerador y el denominador, numerador pasa a ser denominador y denominador pasa a ser numerador, y la propiedad del inverso es que un número por su inverso o el inverso por el número correspondiente siempre da el elemento neutro, que es el uno. Cuando un conjunto numérico con dos operaciones de ese estilo, en realidad cualquier conjunto con dos operaciones que cumplen exactamente estas propiedades, a ese conjunto se le llama cuerpo. Así normalmente se habla del cuerpo de los números racionales. Una vez que tenemos la existencia del elemento opuesto y del elemento inverso, se puede definir las operaciones inversas a la suma y a la multiplicación, de una forma bastante natural. La suma, la resta, se define a partir de la suma como sumar el opuesto. Así que la fracción A partido por B menos C partido por D, en realidad es sumarle a la primera el opuesto de la segunda. En un ejemplo tenemos 3 partido por 5 menos 4 partido por 7 y la operación sencillamente consiste en sumarle a 3 quintos el opuesto de 4 partido por 7, que en la práctica es considerar el menos 4 como numerador y el 7 como denominador. Aquí tenemos la operación que se reduce a un 35. La división es exactamente igual. Para definir la división lo que hacemos es el producto por el inverso. Así, si quiero dividir A partido por B entre C partido por D, lo que hago es multiplicar por D partido por C. Le damos la vuelta al número. De nuevo aquí tenemos un ejemplo. 3 quintos entre 4 séptimos sería sencillamente 3 quintos por 7 cuartos. Le damos la vuelta al numerito y obtenemos el valor. Bueno, hasta aquí. ¿Qué hemos visto en esta unidad? Pues hemos definido los números racionales, las operaciones fundamentales del conjunto de los números racionales y las propiedades de las operaciones en Q. Gracias. Gracias.